Saludos Capitanes, bienvenidos a Honkai Impact Zerg, estamos en la sección de recompensas por evento que ha llegado el día de hoy, que se llama Game Time, Absolute Game Time, que está disponible desde el 23 de septiembre hasta el 4 de octubre parece ser que va a ser un evento de cocina, o tal vez de bingo, porque de acuerdo a las misiones que estamos viendo aquí ahorita vamos a poder recoger lo que son los limited controllers, que son estos, que recuerden, bueno, este lo vimos por primera vez en el cumpleaños de Bronia y dice Form Absolute Game Time Event, para lo que es el evento, se utiliza para ganar premios en el juego de bingo o en el tablero del juego de bingo, incluye un estigma único de Bronia, vale, es un juego de bingo como tal y pues bueno, vamos a tener que completar las misiones de aquí abajo, que es jugar bingo una sola vez o una vez en este día, completar 150 puntos de misión, superar cualquier misión del stage, del modo historia o de las crónicas una sola vez, completar 5 adventure tasks que son del mundo abierto y pues nada tenemos nuestro control super sensual ahora vamos a ir acá ok, y pues nada, parece ser que es un juego de bingo como tal y el estigma lo vamos a poder recoger en 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el séptimo tablero, que es este y a partir del octavo, pues se reinicia para que podamos recoger diferentes homie chests y pues nada, recuerden interesante, este no lo había visto vamos a ver que hay nos dan control ok ah, vale, ya creo que ya entendí parece ser que los escudos con estrella van a ser los que den el bingo y las espadas formando una cruz, una X van a ser las casillas equivocadas, por así decirlo y pues nada, simplemente es un evento así ya habíamos hablado de este también en el tutorial de Alicia recuerden que este está disponible a partir del 21 de septiembre hasta el 18 de octubre y tenemos que cumplir diferentes cumplir con diferentes puntajes en el memorial arena y derrotar a diferentes bosses de rango triple S para recoger todas las recompensas de este lado y pues nada, eso sería todo por el momento bastante cortito este vídeo y pues bueno que más, nada más sale pues, entonces nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye bye